¿Qué es el trabajo de la playa? Trabajos de mucha ayuda para el desarrollo de nosotros y para seguir poniéndonos a tono para llegar de la mejor manera. Hemos visto hoy que has tomado la batuta en el medio campo, ¿es lo que te está pidiendo Guillermo Rivera? No, la verdad que no hemos tenido la oportunidad de hablar así personalmente con él, pero sin embargo creo que es una característica que trato de tener, porque sí me gusta hacerlo y espero que me dé la confianza para el día de mañana poderla llevar.